Capítulo 2 Niniveh será destruida, lo cual es símbolo de lo que acontecerá en los últimos días. Un destructor ha subido contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, fortifica tus lomos, fortalece mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y destruyeron sus sarmientos. El escudo de sus guerreros se ha arrojecido, los hombres valientes vestidos de grana. El día en que se preparen, los carros serán como fuego de antorchas y temblarán los cipreses. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Convocará él a sus valientes, al andar tropezarán, se apresurarán hacia su muro y la defensa se preparará. Las compuertas de los ríos se abrirán y el palacio será arrasado. Y la reina será llevada cautiva, mandarán que suba y sus criadas las llevarán gimiendo como palomas, golpeándose el pecho. Y Nini ve de tiempo antiguo como estanque de aguas, mas ellos huyen y dicen, deteneo, deteneos, pero ninguno mira hacia atrás. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas ni de la sustosuidad de toda clase de objetos preciosos. Vacía y agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas y dolor en todos los lomos, y los rostros de todos se demuran. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los cachorros de los leones, donde andaba el león, la leona y el cachorro de león, y no había quien los espantase? El león arrebatará lo suficiente para sus cachorros, y estrangulará, y estrangulaba para sus leonas, y llenaba de presas sus madrigueras, y de carne desgarradas sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y quemaré tus carros, y los reduciré a humo, y la espada devorará tus leoncillos, y raeré de la tierra tu presa, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Gracias por ver el video.